Música Saludos una vez más amigos, bienvenidos al programa de la Televisión Nacional que trata más temas en menos tiempo, 11 temas en los próximos 30 minutos por ejemplo, hoy estaremos felicitando y hablando de cuidado con esa hipolitada del tremendo notición que dio el director de migración de a donde va la arena de las dunas de Baní de lo difícil de complacer a los obispos del reto de Dominguez Brito a Abinader de quien construirá los hoteles en Pedernales del bombardeo post-mortem contra Agripino del futuro de Margarita en el PLD de cómo hacer oposición a un gobierno y de varios temas más, así que hay mucho material, comencemos Música Señores, el inefable Hipólito Mejía, don Hipólito ha rescatado quizás en el momento menos oportuno su criterio de que, bueno, él lo había expresado hace mucho tiempo atrás pero la semana pasada lo reiteró de que a los expresidentes no se les debe tocar o sea, que la justicia debe archivar cualquier expediente que involucre a un expresidente de la república simplemente por su simple condición de haber sido presidente de la república que eso no puede llamarse justicia sino retaliación según él mire, mire si no es porque Hipólito está en el poder y está con mucho poder dicho sea de paso porque el hombre controla varios ministerios y varias direcciones el haber lanzado al ruedo público ese desaguisado digo, y es desaguisado porque simplemente va en contra de la ley ¿verdad? si no hubiera sido porque él está en el poder lo hubiéramos tomado como otra hipolitada más pero a don Hipólito se le olvidó que él es parte poderosa del gobierno actual donde precisamente la independencia de la justicia es la bandera más relevante y quizás la que motivó a más gente a depositar su voto en las urnas a favor de Abinader que es también aspirante a la reelección y que está contando con ese voto nuevamente y que esa misma bandera de independencia judicial segurísimo que será un influyente para lograr su continuidad en el poder en el 24 pero vayamos más allá vayamos más allá y vamos a sacarle el concón a lo dicho por don Hipólito para preguntarnos el desempolvar ese principio muy hipolitiano se debe a que el hombre está enterado de que será inminente la comparecencia de su amigo Danilo Medina en alguno de los procesos actualmente investigados y sometidos por la Procuraduría sería por eso a simple vista luce como un espaldarazo a quien quizás él debe agradecimiento por muchas razones ahora bien si lo de Hipólito es una convicción bueno pues entonces el momento es oportuno para que por vía de sus legisladores acólitos someta un proyecto de reforma constitucional donde se especifique la inmunidad automática de todo ciudadano que haya ocupado el solio presidencial lo cual sería un acontecimiento sin precedentes en el mundo creo yo y no duda que pueda lograrlo porque de seguro que eso contaría con el respaldo de los legisladores del PLD y los de la fuerza del pueblo con el fin de poder alcanzar el número necesario para una reforma constitucional a todos le interesaría decir que él tuvo razones durante su presidencia para haber sometido la justicia a un expresidente que creemos es Leonel y a otros funcionarios de ese gobierno y que no lo hizo porque no cree en la retaliación con los mandatarios eso fue una confesión de irresponsabilidad como escribió doña Inés Aispún la directora de Diario Libre en la edición de ese periódico del 21 pasado ella decía lo dicho por el expresidente implica que en su gestión se ordenó a la justicia no investigar a los expresidentes anteriores en otra vertiente en otra vertiente podría Hipólito gracias al poder que controla dentro del gobierno por vía de varios ministerios y seguidores fieles que están colocados en posiciones claves lograr que el presidente Abinader influya en la justicia para que ésta se haga de la vista gorda y eche a un lado las posibles pruebas que involucren a expresidentes en casos de corrupción llegaría Hipólito al extremo de de condicionar su apoyo para una reelección a que el presidente baje la guardia con la persecución a la corrupción cometida en pasados gobiernos vía la procuraduría mire vamos a darle seguimiento al hombre porque no es verdad que Hipólito habla sin pensar no es verdad ok en un momento comenzamos con las felicitaciones creemos en la grandeza de los negocios esa grandeza que nace de las personas con grandes propósitos propósitos que se convierten en su motor de impulso cada día y que los mantiene siempre abiertos abiertos a crecer a competir abiertos a los cambios a las oportunidades a darle con todo a nuevos socios a que les den la mano abiertos a metas más grandes por eso los acompañamos desde el primer momento para que siempre cuenten con las puertas abiertas Open negocios con grandes propósitos tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos desde Barahona nos llega el café Perla Roja con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical Rancho Arriba nos brinda el café Suardí con aroma a chocolate nueces especias y tonos florales y desde nuestra cordillera central el café Gran Sierra con perfumado aroma y notas afrutadas con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja Suardí y Gran Sierra estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro Perla Roja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De Air Europa y de una de las cadenas de hoteles más relevantes de aquí en el país y en muchas otras áreas de la cuenca del Caribe, la Caribbean Basin como le llaman. Y lo felicitamos porque ya sospechábamos que tanto acercamiento y respaldo en fitura hacia República Dominicana tenía algo de una intención precisa y parece que así fue. El hombre parece que no ha desistido de aquel proyecto que ideó hace mucho y que contó con el impulso del entonces embajador dominicano en España, César Medina, que intentó convencer al presidente de entonces, Danilo Medina, para que la República Dominicana hiciera una inversión junto con Pepe Hidalgo para crear una línea aérea dominicana. El asunto no progresó aquella vez. Yo no sé de qué cantidad de cuartos estamos hablando, pero parece que ahora convencieron a Don Luis allá en Madrid y el hombre aquí vino y anunció que vamos a tener una línea bandera nacional, que según él será principalmente de capital dominicano, dicho eso, suponemos entonces como que 49% de la empresa será de Pepe Hidalgo, si es Don Pepe el hombre, quien por cierto está vendiendo su línea a Iberia y que 51% sería del Estado Dominicano, un país que está completando presupuestos de gastos anuales con préstamos. Y que con este precio del petróleo va a necesitar 1.500 millones de dólares más para completar el presupuesto de este año. Entonces yo no sé de dónde va a sacar los dólares este país o este gobierno para poner ese capital que le garantice mayoría en una línea aérea nacional. Veremos a ver, como decimos por allá. Bueno, felicitaciones a todos los haitianos que quieren cruzar para la República Dominicana porque les llegó la oportunidad de resolver su problema legal. El director de inmigración ha dicho que el gobierno va a anunciar un plan de registro para otorgar estatus legal a nacionales haitianos. O sea, que van a poder trabajar en fincas en la construcción cuyos propietarios los reporten para inscribirlos haciéndole un contrato de trabajo. Aunque el dueño de la construcción o de la finca hable mentira sobre lo que le pagan. Si esos haitianos tienen pasaporte, ok, bien. Si no tienen, entonces cédula. Si no tienen cédula, acta de nacimiento. Lo que sea que tengan, se les va a resolver el estatus legal en el país. Eso no se ve en Suiza ni en Estados Unidos. Supuestamente le van a entregar un carnet como trabajadores temporeros por un año. Y que si no se renueva el año, entonces tienen que regresar a Haití. Pero que no se preocupen porque no van a tener que regresar nada. Se van a quedar aquí como se quedan todos. Con esa noticia, mire, usted verá el viaje de haitianos cruzando para acá. Ahora que va a haber mambo ahí. Felicitaciones a los depredadores que están acabando con la arena de las dunas de Baní. Porque nos crean la interrogante de para qué es que están usando esta arena. Hacia dónde la llevan. Porque según nos dice un ingeniero, como que esa arena no es la más adecuada para fines de construcción. Y si la abusan para eso, él cree que es un error. Eso entonces como que despierta la interrogante de si, por el hecho de que, bueno, las dunas de las calderas están a pocos metros del mar, de la playa. Y no será que gran parte de esa arena la están exportando. Digo, no sería la primera vez, ¿eh? Aquí se ha sacado arena de muchos sitios del sur para llevarla a otros lugares fuera del país. Creo, no sé, creo que a una isla no muy lejana, no sé. Fíjese que para poder rellenar las playas de Cancún, donde se ha producido una erosión grandísima, han tenido que comprar arena en Marruecos y la han transportado hacia Cancún. No sería que aquí también esas dunas la están vaciando para llevar la arena para, qué sé yo, una de esas islas que están al este de nosotros, en el West Indies. Sea cual sea el destino, ese crimen ecológico hay que detenerlo, mire, aunque sea a cartuchazos, ¿ok? Felicitaciones a la conferencia del Episcopado Dominicano, por lo que expresan en la carta pastoral que lanzaron con motivo del Día de la Virgen de la Altagracia. En esa carta ellos piden que en la sociedad dominicana cese la violencia, cese la mentira y cese el afán de dinero. Yo no sé si la violencia podrá ser controlada con esta reestructuración policial y los planes de Don Chu y el experto internacional que contrataron para eso. Pero yo creo que a nuestros obispos se les fue la mano en peticiones porque, mire, dudamos mucho viendo la estructura de esta sociedad y lo que hemos venido arrastrando históricamente que data desde que el almirante llegó a la Isabela por primera vez, que se pueda lograr erradicar la mentira y el afán de dinero en esta sociedad. Aquí la ambición de políticos y de empresarios es una boca ancha y profunda a la que no se le ve nunca fin. Mientras más tienen, más quieren. Una enfermedad. Y en la mayoría de los casos la mentira es uno de sus recursos favoritos para lograr eso. Por eso, difícilmente puedan ser complacidos nuestros obispos con esa petición. ¿Qué usted cree? Felicitaciones al ex procurador general de la República, don Francisco Domínguez Brito, alto dirigente peledeísta, porque parece que al hombre le picó muy fuerte eso que dijo el presidente Abinader en Madrid, de que está de acuerdo con que se investigue si hubo corrupción en la concepción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Dominguez Brito entiende que eso es un chantaje del presidente y no una intención de que las cosas se aclaren, que él no aceptará ni va a tolerar las amenazas del presidente Abinader contra el PLD. Bueno, yo no sé si eso es amenaza contra el PLD, porque no todo el partido estuvo involucrado en los asuntos de Punta Catalina. De hecho, el mismo Domínguez Brito dice que ese partido está lleno de gente seria, como él, que no tienen cola que le pisen. Bueno, lleno, lo que se dice lleno es demasiado, don Francisco, pero bueno. El hombre lanzó una propuesta bastante riesgosa y retó al presidente a que se haga lo que él llamó una PCR de la corrupción. Digo, eso quiere decir, sin duda, que para Dominguez Brito el presidente tiene cola que pisarle en el aspecto de corrupción. ¿O estoy malinterpretando? ¿Esto está claro o no? Felicitaciones al director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freud. ¿Es Freud o Freud? Bueno, lo felicitamos porque presentó en Madrid un master plan sobre el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, donde él informó que ocho hoteles se contempla que inician su operación en la apertura de la primera fase, para lo cual, dijo, ya seis cadenas hoteleras han firmado cartas de compromiso. Entre las que están, según dijo, la Hilton, la Marriott, la Iberostar, la Charisma Hotels, las AM Resort. Bueno, la pregunta que queda en el aire, porque como que no quedó claro, es si los hoteles serán construidos por esas cadenas o será el gobierno quien se lo va a construir para que ellos sean quienes los operen. Si es así, esa no es buena idea, porque la inversión del Estado Dominicano en construcción de hoteles no tiene buen precedente en el país. De hecho, los que tiene debería de venderlos, y creo que son como 27. Y si hacemos un análisis, es penoso lo que pasa ahí. Así que, mire, aclaren bien la cosa, que los que quieran comerse el filete en Pedernales, que se coman el hueso también, y metan cuarto en construir. El presidente, a su regreso, dijo que son las cadenas las que van a construir en Pedernales. Ojalá que aclaren bien la cosa, porque mire, los miles de millones de dólares que trajeron en la boca esta gente desde Fitur, la gente del gobierno, a mí me ha dejado mareado. Suena, miles de millones que van a venir, y miles de millones. Estoy mareado todavía. Felicitaciones a la cantidad de personas que se volcaron en las redes insultando a Monseñor Agrippino Núñez Collado tras su fallecimiento esta pasada semana. Diciendo cosas que revelan ignorancia, en muchos casos. Como ese asunto de que Monseñor acumuló riquezas debido a que hizo inversiones o tuvo participaciones en varias empresas. Se mencionó el aeropuerto del Cibao, el hospital Holmes, y otras más. Inversiones de las cuales obtuvo beneficios durante muchos años. Pero resulta que en caso de que eso haya sido así, eso no le estaba prohibido a Agrippino como sacerdote. Porque resulta que él no pertenecía a una religión de esas que es obligatorio hacer votos de castidad y pobreza. Como son los francicanos, los dominicos, los jesuitas, etc. Agrippino fue sacerdote diosesano. Y a los diosesanos no les está prohibido participar en negocios y ganar dinero. Mire, con Agrippino hay que coger y dejar. No se puede ir a lo loco por impulsos emotivos. Un hombre que desde, qué sé yo, desde 1988 por allá, más o menos, estuvo participando con un protagonismo siempre al lado del poder. Y logró connotación como mediador, innegablemente. Entonces, bueno, que la crítica vaya por otro lado, pero no por el hecho de que el hombre participó en empresas y acumuló dinero. Aunque dijo Manuel Estrella, el de Acero Estrella, que lo único que dejó Agrippino fue una casa. Bueno, no sé. En un momento volvemos con más felicitaciones. No se vaya. En Óptica López, estamos más cerca de ti. Ven a nuestra nueva sucursal de la Sirena San Isidro para que veas grandes ofertas de apertura en lentes de sol y oftálmicos. Monturas a la moda. Óptica López, la Sirena San Isidro. Examen de la vista digital gratis. Óptica López, la Sirena San Isidro. Tu mejor visión. La Sirena San Isidro, la Sirena San Isidro, la Sirena San Isidro. Felicitaciones al grupo de puertorriqueños que el fin de semana pasado tomó la iniciativa de derribar la estatua de Juan Ponce de León que estaba ubicada en el casco histórico del viejo San Juan. La destrucción de la estatua coincidió con la llegada del rey de España a Puerto Rico con motivo del 500 aniversario de la fundación de San Juan. Ponce de León fue el primer gobernador español de Puerto Rico. Pero antes que eso, el hombre había sido el primer gobernador de Salva León de Higüey, aquí. Un puesto que le dieron como premio porque fue uno de los vencedores de la toma de Granada en el 1492, que sacó a los moros de allá en España. El hombre vino con Nicolás de Obando en el 1502. Y como don Nicolás vino, digo Obando, vino con el propósito de teñir su espada de sangre indígena, el hombre transmitió esa idea al gobernador Ponce de León, quien, óigame, no solo en Higüey, sino en Puerto Rico, cortó cabezas en cantidades industriales. La casa donde vivió Ponce de León, creo que todavía se conserva ahí en Higüey. Bueno, si derribaron su estatua en el viejo San Juan, no dude que también se proponga el cambio de nombre de la importante ciudad sureña de Ponce y de la avenida de San Juan, la Ponce de León, con tal de borrar en todo el recuerdo de este funesto personaje para los que tumbaron la estatua. Y no dude que mañana aparezca un movimiento aquí pidiendo que borremos todo lo que tenga que ver con Obando, porque lo primero que hizo Obando al llegar aquí fue asesinar a 40 caciques indígenas. Cortó el cocote, así que si a eso vamos. Felicitaciones a doña Margarita Cedeño por la carta que envió Jaime David a Danilo como presidente del PLD, donde el hombre expresa su respaldo a las aspiraciones de la doña para la candidatura presidencial. Ese es un buen refuerzo. Y ahora la competencia parece que se va a centrar entre Abel Martínez y Margarita. Parece que son los más fuertes. Aunque podría darse una situación, oígame esto, que obligaría a conjeturar. Mire usted si te da esta situación. Si el PLD hace las paces y negocia con Leonel, que eso está en el tapete, con miras a 2024. Si eso cuajara, si eso cuajara y una de las condiciones sea que el PLD respalde a Leonel como candidato presidencial, ¿en qué pie quedaría la doña? ¿Aceptaría ella la posición de candidatura a vicepresidenta con Leonel de presidente? Con lo cual podría darse que los ex esposos se vean ocupando el palacio en condiciones de presidente y vicepresidenta. Lo cual sería legalmente posible porque ya no son marido y mujer. Sería interesante ese cuadro, ¿eh? Leonel presidente y Margarita vice con Danilo presidente del partido, controlando las áreas que le sean cedidas en la negociación para colocar a su gente. ¿Cómo le cae eso, eh? Y por último hoy, felicitaciones a los que han encontrado la fórmula para que los medios de comunicación reseñen todo lo que dicen. Aunque muchas veces lo que digan sea intrascendente, cosas ilógicas y hasta estúpidas. Porque con ese apoyo mediático que lo logran, no se sabe cómo, pero lo logran, tienen la oportunidad de mantener un estado crítico contra el gobierno. Basta, por ejemplo, con achacar al gobierno la culpa de que los combustibles tengan un precio tan alto. Para lo cual no hay que mencionar que los precios del petróleo están subiendo a lo loco. No, no, es el gobierno el culpable porque no subsidia. Ajá. ¿Y con qué? Si sube la tarifa eléctrica, que ahora en enero sube, también acháquelo al gobierno. Sin mencionar que el suministro de gas natural en el mundo escasea. Aparte del incremento de precios. Y el carbón también de Punta Catalina está escaso y caro. Porque China ya prendió las plantas de carbón otra vez. Si falta medicina, olvídese de que hay retraso en la llegada de barcos por problemas de entapotamiento en los puertos del mundo. Y si esa medicina llega a precio más alto del anterior, diga que eso es culpa del presidente. Y no hable de que el costo de los fletes, de los furgones, se ha triplicado en algunos casos. No. Usted lo achaca al presidente. Y se lo publican. Fulano de tal dice, el presidente es el culpable de eso. Y si mañana comienzan a sonar los tiros entre Ucrania y Rusia, lo cual, mire, dispararía el precio del petróleo, salga adelante al periódico y diga que la culpa es del presidente por no haber intermediado en el conflicto de esa nación. ¿Qué sé yo? ¿Usted ve que fácil es hacer oposición? No, bueno, así no. Pero lo que pasa es que aquí todo se publica. Y la gente todo lo lee. Y hay gente hasta que se lo cree. Señores, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!